El efecto de un titán cambia el futuro de una nación. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia la vida y las posibilidades de avanzar en comunidad. Cambia el planeta. El efecto de un titán cambia todo a nuestro alrededor. Nomínate en titanescaracol.com y postula tu proyecto. Titanes Caracol. Si cambias, el país cambia. ¡Gracias!